En hecho registrado la madrugada de este martes, un raso de la Policía Nacional perteneciente al Comando Noreste, último de un disparo a su pareja sentimental. La víctima fue identificada como Nayelin Stephanie Margarín, de 25 años de edad, que residía en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad de San Francisco de Macorís, muerta a manos de raso Félix de Jesús Paula. Estamos ya en la madrugada investigando las circunstancias del hecho de Mayelin Stephanie, que murió de un disparo en el pecho, y estamos ya en la pesquisa del lugar, haciendo levantamiento propio, aquí en la Papi Olivier, de la parte alta, y no tenemos más detalles por el momento porque estamos apenas empezando eso. ¿Quién es el nombre del que la agrió? Estamos trabajando esa parte ahí, con la policía. ¿Puedo preliminar esto? No, simplemente eso, el disparo, murió de un disparo, pasa que estaban en un sitio, paseando, llegaron a la casa y un vecino escuchó la detonación. ¿El nombre de la persona? No, eso ahora, más adelante le damos los detalles, porque no podemos apresurarnos a dar detalles de eso, sin confirmar toda esa parte. Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la fémina encima de la cama de su residencia. En el lugar, la policía científica recolectó un casquillo para pistola calibre 9 milímetro. Familiares exigen que el hecho sea investigado. Bueno, esperamos que el jefe a la policía haga su trabajo, para que lo aprecie, el que emprendió la huida, lo aprecie y le aplica, para aplicar todo el peso a la ley. Ese delincuente que dejó dos niños en la orfandad, menores, y mataron a nuestra sobrina en la madrugada. Los niños lo encontraron llenos de sangre, ahí tirados, arriba de sus madres, llorando. Esperamos que el jefe a la policía haga su trabajo. La uniformada expresó que se está investigando el hecho, por lo que están tras la búsqueda del agente policial para su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia. Precisamente en esta vivienda, ubicada en este municipio de San Francisco de Macorís, residía la víctima Nayelin Estefany. Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron al agresor a cometer el hecho. Ese se suma a los múltiples feminicidios ocurridos en el país en los últimos meses. Para NTN, reportó Joanny Paulino. ¡Gracias!